Música Sigue los dinos y viretes y Anel Noreña revela la verdad México Hace algunos días a través de las redes sociales y de los medios de comunicación Están revelando que Anel Noreña por fin dice la verdad Y es que ella participó en la novela El Rostro Tiene Cara de Mujer Y ahí su mancuerna con Rafael del Río, padre legítimo de José Joel alias Pancho Camel Sin lugar a dudas Anel dijo que había tenido un romance con Rafael del Río y se enamoraron Pero solo fue un desliz porque en realidad no se enamoró de él Sino que solo fue un romance de verano Sí, hice con él la novela Estuvimos muy felices y contentos Y durante las grabaciones nos hicimos novios Después de que terminó la novela Se terminó la relación Pero de ese noviazgo tuve un fruto del amor ¿Quién es Pancho Carmelo? Anel Noreña reveló que en realidad había tenido una relación Con el actor Rafael del Río Pero solamente de muy poco tiempo Ya que cuando terminó la novela que estaban grabando Su romance se acabó Pero en poco tiempo se dio cuenta Anel Noreña Que estaba embarazada y que tenía al hijo legítimo De Rafael del Río Puesto que ocultó la verdad Y ella, casada con José José Le dijo que Rafael del Río Era el papá legítimo De Pancho Carmelo Sin embargo José José lo quiso adoptar Porque estaba muy enamorado De Anel Noreña Así que le dio su nombre y sus apellidos A Pancho Carmelo Poniéndole José Francisco Carmelo Augusto Sosa Noreña Y su nombre real De Pancho Carmelo Pero en realidad su papá verdadero Es Rafael del Río ¿Quién? Tuvo un romance con su mamá Anel Noreña Donde se enamoraron juntos En la novela que estaban grabando Un rostro tiene cara de mujer Sin duda alguna Síguenos dinas y diretes al respecto Y así es como Anel Noreña revela la verdad Y es que en realidad Rafael del Río Es el padre legítimo de Pancho Carmelo Alias José Francisco Carmelo Augusto Quien ahora ha tenido problemas De alcoholismo y también de quesofrenia Y se comenta que también estuvo En el manicomio algunos años Para tratar sus problemas De bipolaridad Y también padecía de sus facultades mentales José Francisco Carmelo Augusto Alias Pancho Carmelo No ha querido un verdadero aceptar Que su papá es Rafael del Río Porque sabe que se le acabaría el teatrito Él vive del nombre de Sosa Sin lugar a dudas Lo que lo hace interesante y famoso Es ser hijo Ante todos Hijo de José José Aunque no haya heredado el talento Y mucho menos la genética El carisma Tampoco la humildad Que tiene Manor José Así que Pancho Carmelo No se parece nada a José José Los seguidores y los cibernautas Opinan lo mismo Que su papá es Rafael del Río Quien había tenido un romance Con Anel Noreña Cuando grabaron la novela El amor tiene cara de mujer Y ahí estuvieron juntos Y ese noviazgo duró Muy poco tiempo Pero Anel quedó embarazada Y precisamente Su hijo José Francisco Carmelo Augusto Alias Pancho Carmelo Quien sería el hijo legítimo De Rafael del Río Que sin lugar a dudas Pancho Carmelo No quiere aceptar Para él Para todos Su papá Es José José Porque El príncipe de la canción Me dio los apellidos Por lástima Y porque en realidad Él no heredó nada Ni el talento Ni la genética De su papá Ahora Él No quiere aceptar La realidad Pero Anel Noreña Por fin Puso las cartas Sobre la mesa Y aceptó su pasado El desliz Que tuvo con Rafael del Río Aún estando casada Con José José Y aquí se comenta Tenían una relación abierta Y cada quien podía tener Las parejas Que quisiera Sin lugar a dudas Un matrimonio Algo complicado Con drogas Alcohol Y anfetaminas Que tomaba Anel Noreña Algo que solo te tenemos Aquí en exclusiva En tu canal favorito De todo con Edi Presiona la campanita Y no te pierdas De los últimos chismes Y tendencias Que tengo para ti Dale manita arriba Y déjanos tu comentario Chau Chau